Mi madre quería que fuera bombero, mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero y me gusta, lo hago de corazón Mi madre quería que fuera bombero, mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero y me gusta aunque no sea profesión Soy un rapero, mucho gusto, sé que por mi vestimenta muchos los asusto Lo siento pero así me siento bien a gusto, no quiero estar uniformado ni trajeado Prefiero ser mi propio jefe a ser un empleado, no tengo sueldo fijo ni tampoco patrón Lo único que tengo es lo que gano por canción Y no es mucho, comparo a otro rapper que escucho Tampoco tengo horarios, tengo de vacaciones cualquier día del calendario Lo que más me gusta hacer es grabar una rola Si pegas por ustedes no se reproduce sola Dejé la universidad pero por necesidad No aguanté las tareas ni a los maestros No me gusta trabajar para no pagar impuestos Mejoré y puse mi estudio y grabación Desde allí mi mejor socios se llamó la inspiración Mi madre quería que fuera bombero Mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero y me gusta, lo hago de corazón Mi madre quería que fuera bombero Mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero y me gusta aunque no sea profesión Vengo desde abajo, sigo aquí abajo Pero lo hago como si fuera mi trabajo Yo no me rajo, yo le pongo disciplina Sigo representando la zona clandestina Y pegue o no yo hago una canción Yo lo hago porque me sale del corazón Así que cabrón no me vengas a insultar Que tú no conoces la palabra viajar Eres un empleado, maldito licenciado Que se siente estar todo el día encerrado Respeta mi trabajo que es un trabajo duro Que si está mejor que el tuyo, ha, te lo aseguro Unos llenando sus libretas con tarea Yo llenándolas con las letras que la gente jorea Tú chingándole en la escuela, en tus estudios Yo chingándome a la vieja de tu escuela, en mi estudio Mi madre quería que fuera bombero Mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero Y me gusta, lo hago de corazón Mi madre quería que fuera bombero Mi padre quería que fuera ingeniero Pero yo decidí ser rapero Y me gusta aunque no sea profesión Es el PAX Así de fácil Esta es mi vida Ya te la sabes